Amigos de Facebook, muy buenas noches, ya estamos de regreso, no hombre, era un pedo llegar al lugar en donde se encontraron los cuerpos, allá en Escobedo y pues decidí mejor regresarme, tenía gente esperándome en la oficina, tenía gente esperándome en la casa, tenía trabajadores que ya se querían ir, Che Limón, me la rifaste, hoy Limón, hoy Limón, uno de mis trabajadores, llegó bien temprano y se fue hasta que se le durmió el brazo, su cabrón, Manolito, otro de los trabajadores, se fue de vacaciones, el cabrón nomás me está presumiendo su lugar, el lugar en donde él creció, nació, bello San Luis Potosí, como me da ganas de andar en San Luis Potosí, señores, fíjense que en los últimos días he estado recibiendo mensajes, algunos, casi todos los leemos, casi todos los leo yo, pero ahí en la oficina los leen todos, y hay unos que me han estado llegando de que hay cosas que se mueven en las casas y que en este mes de diciembre, como que hay un chorro energías que se están manifestando, a ustedes les ha pasado en sus casas que de repente escuchan como que, por ejemplo los que tenemos casa de dos pisos, este... de tres, de tres te dicen, de tres, te dicen que de tres es, bueno, este, tres, los que tenemos, cuántas escaleras tienen en sus casas, a ver quién tiene más, este, el asunto es que, que escuchan por ejemplo que van subiendo los escalones a alguien, que llegan al baño y se están zurrando y entran al baño y se encierran, y saben que están solos en la casa y de repente escuchan, clac, 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 como que van subiendo escalones y dicen, ay güey, ya llegó alguien, mamá, llegaste, mamá, papá, Claudia, eres tú, ni madres, o sea, no había nada, salen del baño y, ay güey, yo estoy seguro que escuché ruidos en los escalones que iba subiendo a alguien y, y hasta, hay personas que dicen, y hasta escuché eran los pasos de, de tal persona, o que están en un cuarto y escuchan, que clarito escuchan que les llaman por su nombre, hey, Víctor, cabrón, entonces, y volteas y, pero, tú estás solo, ves, y, y solo y dices, ah cabrón, esas cosas no creen que me están pasando a mí, la leí y le pregunto a varias personas y dicen, sí güey, es que de repente como que las casas guardan ecos o guardan ruidos y justo cuando las casas están solas, las energías que se generaron en la casa, la presión y todas esas cosas, pues, como que empieza a liberarlas de la, la vivienda, se oyen que rechinan las paredes, por ejemplo, cuando la casa está sola, o que se oyen, eh, eso, eso, de que rechinan como que las paredes, la gente lo interpreta como, como quejidos, pero la mente es bien cabrona y comienza a compararlos con algo y casi, casi les das hasta nombre y apellido, pero cuéntenme ustedes si han escuchado así ruidos en su casa, qué dice la gente, qué dice el público, se me tocó ir, que bajaban los escaleros corriendo y no había nadie, dice Mayra Ramírez. Mayra, es que, la neta, mucha gente le ha pasado eso, o sea, o que, o que estás en la parte de abajo de tu casa y escuchas como que caminan arriba de ti en el, en la recámara o, o, no sé qué tengan en la parte alta de su casa, y dices tú, achinga, quién anda arriba, y vas y te asomas todo culiado porque piensas que se te metió un ladrón, pero no hay nadie, qué pedo, eso sí me ha pasado. ¿Qué más comenta? Es, eh, mi casa nos pasó algo en la mañana, había un puente, Gustavo López, ya no llegaste a Praderas, compadre. No, no llegué porque, mira, había un accidente ahí en el libramiento y luego, para llegar al lugar, habíamos que pasar por una brecha larga, larga, o sea, estaba bien remoto el terreno y dije, no, de noche, no, vamos a la fregada. Sí, Toro, no sé qué, ya se acabaron las noticias, ¿verdad? Ahora paranormal, y, eh... Toro. Toro. Toro, pues no sé, no sé qué, qué tipo de contenido buscas, pero aquí es plural, eh, aquí es plural, aquí hablamos de todo, así es que váyase acostumbrando, estimado Toro. Oscar de Lore, o que en la segunda planta se escucha que dejan caer canicas. Ándale, eso, también, que se escucha la famosa canica, ah, cabrón, ¿qué dices tú? Y se oía hasta, tiqui, 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 como que rebota muchas veces, tac, 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 ay, cabrón, ¿qué pasó? Sí, 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 son, eso sí lo he escuchado yo en mi casa. No, en mi casa no, no es cierto, en mi casa no se oye nada, no se oye nada, no se oye nada, en mi casa no se oye nada, no se oye nada. ¿Qué más? ¿Quién más escribe? Dice, Junior Aguilar, andame en Pacheco, sí, como. Junior, pues sí. ¿Cuándo vamos, Lobo Blanco, para normal México? Dice Alberto Reyes Martínez. Hay que hablar con el buen amigo Lobo, a ver si, este, podemos ir, alguna exploración. Lobo es muy bueno para sacar amarres de los panteones, y me gustaría ir para ver todas las personas que durante esta pandemia les desearon mal, y eso es un trabajo, pues, que se debe de hacer, sí, señor. Laura Pérez de Bocanegra dice, en la última semana de diciembre es cuando se manifiestan más las ánimas. En la última semana de diciembre, fíjense, ahí está un dato que nos da, ¿quién? Laura Pérez. Laura Pérez de Bocanegra. Laura Pérez de Bocanegra, en la última semana, o sea, en esta semana, nosotros vamos a, podemos estar experimentando ese tipo de fenómenos que en la casa se nos escuchen ahí, que se andan remolineando a alguien. Dice Betty Navarro, a mí en la casa no, pero cuando estaba en la clínica 67 que me operaron, alguien estaba al lado mío, y cuando levanté la vista solo vi la sombra de alguien y la sonda del suero moviéndose, y no había nadie, y yo estaba recién operada. A la madre, en la clínica 67, fíjense lo que dice Betty Navarro, o sea, sintió que estaba, ¿a qué hora escucharon la llorona? Dice Elisa Molina, cuando escuché, escuché la llorona a las 6 de la mañana, yo vivo aquí por el Nuevo Mezquitán. Hay mucha gente que dice, asegura, y casi casi lo confirma que por ahí por el Mr. Ruño, o sea, en Apodaca Ranch, se escuchan lamentos así de la llorona, pero ya les dije ¿qué es? Dice Pino, en mi casa dicen que un niño, y en ocasiones una persona adulta, hace un par de años, era de siempre y se había, era de siempre y se había calmado, pero ya hay meses que se sienten más esas vibras o personas aquí. No manches, qué miedo, qué miedo. Y han pensado en llevar a un cura o al menos un rosario y rociar ahí con agua bendita las casas de nosotros. Por supuesto, a todo mundo les van a decir, es que tu casa se construyó en un panteón. Ah, su pinche madre, y eso nos va a traer problemas acá psicológicos, pero ¿qué más? ¿Quién más ha experimentado así cosas? Rolando dice, le gustaron Lázaro Cárdenas a San Pedro. No, no. No, hombre, vengo a hacer el mandado, me llevaron a hacer el súper. Pero hay el reporte de una persona sin vida en Lázaro Cárdenas. Lázaro C.G. dice, en mi cuadra se escucha una llorona acá en Escobedo desde hace un buen de tiempo, sobre todo cuando está lloviendo y frío. No, la madre no se adapta a la luz. Alejandro Juárez, a mí abrieron la puerta de la entrada, cerré y la lo vi en mi presencia y luego se apagó la luz cuando estaba conectado, estuvo culé. Solo gracias por pasar por esas avenidas, es tiempo que me fui de Monterrey y veo que las calles están igual de feas, Gilberto Hernández. Saludos para suerte. Sí, estamos en San Gringolás. Fíjense que una vez, hace mucho tiempo, yo trabajaba en un antro, en el Milenio, que está en Ruiz Cortines de Antonio Villarreal. Ya habíamos terminado el turno y había un área por donde era la entrada, tenía una pista chiquita y tenía algunos 20 o 30 silloncitos. Esa área estaba climatizada parte del área grande del salón y estaba climatizada con tres climas de ventana. Y luego ya habíamos terminado, entonces todos salíamos por una puerta de emergencia que estaba por el lado del salón grande. Y me acuerdo que Leo Ayala le dice a Eddie, su hermano más chico. Por cierto, ya murió Eddie. Eddie apaga los climas. Entonces, porque los climas estaban prendidos, entonces Eddie va y apaga los climas. Eran climas de ventana. Lo que les estoy diciendo es que eran climas de ventana que se apagaban con Suiz, o sea, al darle vuelta a la perilla, tic, tic, tic. Entonces, Eddie fue y apagó los climas. Y ya se regresó a Eddie a donde estábamos nosotros, todo el personal. En esa área no había nadie, estaba todo solo. Y llega Eddie y se sienta y como a los cinco minutos le grita, este, Leo a Eddie. Eddie, que apagues los climas. Y dice, ya los apagué, Leo. Y volteamos todos a ver los climas y los tres climas estaban prendidos. Hace su pinche madre. ¿Cómo carajos prendes tres climas así, o sea, que son de switch, que no son así de control como los mini split de hoy? Pues ahí va Eddie y los vuelve a apagar. Y empezamos nosotros, ah, no mames, porque decían que en ese lugar había duendes. No mames, ¿cómo? ¿Crees que se volvieron a prender? Y empezamos ahí todos con la grilla. Éramos como unos diez cabrones los que estábamos ya casi a la orilla de la puerta de emergencia para salir. Guardias y meseros, según los más machines del antro. Y ya viene Eddie, que no pasaba del metro cincuenta, Eddie. Estaba bien chiparrito. Y flaquito, flaquito el güey. Este, entonces viene Eddie. Pichos madre, yo los había apagado, yo los había apagado. Sí, quién anda con sus mamadas y lo prendieron. Pues ya venía llegando acá donde nosotros estábamos. No había nadie más en el salón para cuando llega con nosotros otra vez los climas y se oyó donde tac, tac, tac. Donde arrancan esos climas de ventana. Y nosotros, no mames, Eddie, se volvieron a prender. No, no, no sean mamones. Oye, pues acompáñenme. Ahí vamos. Y nosotros todos vemos cómo Eddie vuelve a apagar los climas. Donde vamos llegando, nos salimos de ahí, donde vamos llegando casi a la puerta de emergencia, acá el salón grande. No se vuelven a prender los climas. Ay, mamacita, todos salimos corriendo como, pues como unos cobardes, pero la neta es que, y luego ahí estaba Leo grite y grite. ¡Ey, los climas! ¡Venga a tu par, Leo! ¡Ven apáganos tú, güey! Este, no, no, no. Esa es una de las experiencias acá, medias locotronas que hemos tenido. ¿Qué dice la gente? Verónica González, yo vivía en la N5 por los 400. Como a las 3 de la mañana exactamente a mitad de cuadra hacia la E6, se escuchaba el ruido de la moto del niño que murió. ¡Wow! Lo más curioso es que los de principio de cuadra de la E2 no escuchaban nada. ¡A la madre! Pues es que el niño se quería comunicar contigo. No, con nadie más, sino contigo. Es con quien se quería comunicar, por eso lo escuchabas. O sea, aguas. Tienes algo de ese niño. ¿Qué le agarraste? Oscar de Lourdes dice, alguien de San Nicolás que haya escuchado lamentos en el arroyo que pasa al lado de Soriana Montes de Arlesios. ¡Ay, mamacita! ¡Justo venimos por aquí! ¡Justo venimos por aquí! ¡No manches! Pues nosotros no hemos escuchado nada. Hay muchas cosas que tú lo ves y no lo crees, pero en neta nadie lo cree hasta que lo bebes. Sí, sí, sí. Como aquella vez que fuimos al panteón y que, o sea, cómo se escucharon esos lamentos clarísimos y yo no lo podía superar de haber escuchado esos lamentos y escuchar en el radio como alguien llamaba por su nombre a una de las personas con las que íbamos. Y, o sea, cómo, la llamaba por su nombre, pero con el apodo de niña de cuando era chiquita. Y tú decías, no mames, o sea, ¿de dónde carajo sacan esa información? ¿Ves? Erika Alvarado de Lara. Buenas noches. En mi casa se ve una sombra negra y huele mucho a cigarro. Nadie fuma aquí en casa. Y el 24 acabamos de adornar con cortinas y globos y se movieron como si hubiera aire. Y por supuesto que no había ninguna corriente de aire. Mi hija y yo estábamos viendo que se movían. Soy de Escobedo. ¡A la madre! Pues, o sea, es ahí donde se ven las energías, ¿ves? Jabalí Azteca y yo trabajé en la subdelegación 2, antes del hospital ferrocarrilero. Ahí sí estaba feo lo que pasaba en el edificio. ¿Pero qué pasaba, Jabalí? La avenida Palacio de Justicia en la ferrocarrilera, esa redonda me pasa una carreta. ¿Una carreta? Francisco Chua dice, la avenida Palacio de Justicia en la ferrocarrilera, eso a las 3 AM pasa una carreta. ¡No manches! ¿Por qué no toman un video, una fotito? Ay, les encargo una fotito, un video o algo, sí, 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 para documentar este pedo. Dice Meli Martínez, hola, en mi casa se oye que abren las puertas de los cuartos en la madrugada. No sé qué había sido aquí antes, las casas son nuevas. Mi bebé siempre me dice a mamá como si hubiera alguien, pero no hay nadie. Mi bebé tiene un año y de repente se caen cosas por la nada y sus juguetes suenan de repente. No sé a qué se deba, pero solo en la noche pasa eso. Pues de repente nos quedamos viendo videos. Ay, mamatita. Dice jabalí, este cae Luisito, tu cae. Saludos, tu cae. La carreta que aparece en la ferrocarrilera, las 3 AM. Vas a pasar por tus oficinas siempre. Aquí le damos. Saludos, Víctor Vadillo de Charly Tacos con Carlos Rey. Saludos a Charly Tacos. Los tacos bañados de Metroplex. Taquitos de barbacoa, estilo tlaquepaque. Uy, uy, uy. Ahí se los recomiendo sobre la E6, para la racita de Ida Podaca, sobre la E6. Los tacos bañados de Metroplex. Pasé, viví 6 años en una casa de renta donde vivió una famosa curandera donde murió en esa casa. La casa está en el nuevo amanecer uno. No, madre. Saludos a Chuy Rivera que está viendo el video. A Mónica Tamezas también que está viendo el video. Saludos y gracias por conectarse con nosotros. Pues estamos platicando a ver si ustedes han tenido experiencias así de esas medidas raras. Elizabeth Rivera está viendo el video. Bambino Guerrero. Dice Juan Carlos Reina. Gracias, Víctor Vadillo. Bendiciones. Alejandro Juárez Hernández. Un chamaco se vendió. ¿Quién sabía? Ya no supe. Israel Murrieta. A ver, léete el comentario de Israel Murrieta, mi hijo. Pedro Salinas está viendo el video. También Medina. Buenas noches, Vadillo. Saludos. Dice, no sé si sabes de la leyenda del Table, Christine, que antes era la casa de citas, las Carmelas, en Calzada y 20 de Noviembre, frente a la Plaza Santa Isabel, que ahí habían matado hace tiempo a una mujer que fichaba ahí. Y cuando era Table, se aparecía la sombra de la mujer en las habitaciones de la planta alta. Me tocó una vez con el encargado y el dueño del Table en ese entonces ver esa sombra. Además, a dos bailarinas más se les apareció. Ahora ya está cerrado ese local. Fíjate que es el Christine, que está casi enfrente del Prestige. Rodrigo Martínez, gracias por estar viendo el video. Sí, lo conocimos y muchas veces oímos hablar de historias macabras allí. También en la Cruz Verde de acá de Lincoln. Hace ratito estaba con Oscar Aboites, que se sabe todas. Mario Luna Rodríguez, saludos, vacío, y a tu compañante. Buen programa. Ángel Vargas está viendo el video. Ceci Gómez, Cecilio Gómez, Galante Yes. Saludos, Víctor, a la familia Telles García. Saludos a la familia Telles García. A mí se me apareció la mujer de blanco del parque del río de agua y drenaje. Ay, no chingue. Richel Puente está viendo el video. Gracias. Y Francisco Chu, a Rally Güero. Yo voy llegando de Veracruz. Está muy fuerte de la brujería. Sí, Veracruz. Estás de la chingada. Esteban Salazar. Yona Micrilín, de oro. Ahora, ¿qué sucede? Nada, estamos platicando anécdotas de terror. Ánimo, Víctor. Ánimo. Félix Carla. ¿Quieren una casa embrujada? Ay, no. Luis Medina. Cochiloco. Saludos, Vadillo, desde Hidalgo, Nuevo León. Saludos a la gente de Hidalgo, Nuevo León. A Ceri Flores. Está viendo el video. Bendita González. Me dice, así han de tener la conciencia. Ténganles, ténganles más miedo a los vivos que a los muertos. Nancy Pérez, saludos. Emanuel Casas, saludos. Víctor. Miriam Llamas, está viendo el video. Gracias por estar pendientes. Dice Carlos Favela. Tengo mucho frío. Bueno, Titi de López, por favor. Francisco Chúa. A mi vecina se le subió el muerto. Pásame tu número, Víctor Vadillo. El día que falleció mi suegro, el celular. ¡Hala madre! A ver, esto está bueno. El día que falleció mi suegro, el celular de mi esposa sonó. Era el cel de mi suegro y contesta y solo se oían balbuceos. ¿Eh? Balbuceos y todos escuchaban el celular de mi suegro hasta en la bolsa de mi cuñada en el piso, pero ella asegura que estaba apagado. Y las últimas llamadas del cel, ni siquiera venía el cel de mi esposa, por si hubiera la posibilidad de que se hubieran remarcado. ¡Hala madre! Beto López, saludos. Rosy Díaz, buenas noches, en mi casa se prende la tele sola, se caen las cosas solas. Dicen más camisas, saludos compadre, linda noche, linda noche. Damián Solario, está viendo el video. Víctor Alejandro Terraza, saludos Vadillo, Dios te bendice. Monin, en la carretera Dulces Nombres, en el tramo del rastro de la capilla de San Judas Tadeo, hay actividad paranormal. Dice. Se aparece una chava por la noche madrugada, no hay hombre, y trae tacones. Brendita González, en San Blas García se escucha la llorona seguida. Mari Corona está viendo el video, Víctor Manuel Ramos. Vaya en la colonia abandonada de eso, de eso. ¿Cuál colonia abandonada? Laura Pérez. Yo he visto a la santa muerte hoy, mamacita. Dice Pati Naranjo, saludos desde Ciudad de México, saludos Pati, Aidea Aguilar Rico. Víctor Vadillo, pásame tu número, ahí les va. Mario Luna Rodríguez, saludos Vadillo, saludos Mayram Llamas, vayan a explorar panteones. Junior Alexander Reyes está viendo el video, gracias Junior. Celes Martínez, buena noche Pelucas, cuídate del diablo. Alberto Garza, en mi casa fueron escuchados no sé quién. Ali Gallegos, el mueble de mi ropa. Yanet Rodríguez, está viendo el video y gracias Yanet. Juan Manuel Cortés, traen puros sueños, pues parece Silvia Sepúlveda hablando de cosas extrañas. Checa el video de anoche, pasa un objeto raro y ya chequeé el video. Elisa Molina, ya le dio miedo pasar por allí. ¿Qué más dice la raza? Homero García dice, yo tenía pesadillas con un señor de camisa blanca hasta que una vez lo enfrenté en el sueño. Y a mi mamá se lo platiqué y se lo describí tal cual y me dijo que era un señor que se suicidó al lado de mi casa. Un señor que yo nunca conocí. ¡A la madre! ¡Oh, mi Dios mío! Fíjate. O sea, estamos hablando de energías realmente. Y es que sí existen las energías. Mucha gente dice que existen las energías positivas. Fernando Sánchez, deberías ir a la casa donde mataron la familia hace ya años en el octavo de los puentes. No sé si esté abandonada la casa o esté habitada. Ya fui una vez, hice un reportaje allí. Este es un reportaje muy fuerte el que hicimos y la neta es que los encebollados o ¿cómo se llama aquí, mi amor? Sí. Dice, no subiste nada de la nota cuando ibas por el libramiento. Ya di la nota, di la media afiliación de las personas. No se ve nada donde estábamos, era por un monte, o sea, querían ver matas. En Avenida Palmas y Concordia había una mujer, parecía indigente, pero al pasar al lado de ella vi que estaba flotando. Fue a las 2 a.m. más o menos. ¡A la madre! Víctor, en la curva de la pastora, abajo del puente hay actividad. Ah, sí. Javier Baltierra. Sí. Me han dicho un chorro de gente que ahí en la curva de la pastora hay... ¿Qué diría que hay actividad? Actividad. ¿Actividad qué tipo de actividad? Actividad paranormal. O actividad policíaca. No, él se refiere a actividad paranormal. Y sí, es cierto, ahí en la curva de la pastora dicen incluso que hasta te hacen la parada para que les ayudes y resulta que no hay nadie. Estamos pasando por las oficinas de sinpelos.mx para los que no las conocían. Ahí estamos, a la orden. Es Cristina Larralde y Montes Berneses. Entonces, aquí es la mera capital de la información, en donde sí publicamos las historias que muchos ocultan. En la curva de la pastora se sube una monja. No mancha. Saludos, pelón. Israel García. Saludos. Omar Garza está viendo el video. Saludos, mi querido Omar. Hay que hablar, Patillo. En la casa de mi hermana pasa cosas bien cabrones de actividad paranormal. En la casa de tu hermana. ¿Vives sola? Qué miedito. Se oye como que se estuvieran clavando. Ay, están chidas las oficinas. Mi querido de oro. Suerte en sinpelos. Mx Esteban Salazar. Jabalí. Dice Darío Solís. Buenas noches. Saludos, saludos. Julio Hernández está viendo el video. Gracias, Julio. ¿Cómo estás? Verónica González. Le pasaba mi sobrino de tres años. Ve personas. Ahí, mamacita. Dice que le piden ayuda. Sí, vieron la película, este, el sexto sentido. A su pinche madre esa película. O la de los otros. Ay, no manches. Son películas que no superé. No superé jamás. Carolina Vega dice. Yo vivía en Metroplex en la N13. Ahí se nos aparecía una niña y nos pasaban muchas cosas. No manches. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas pasaban? Qué miedo. Carlos Flores. Dice Carlos Flores. Dame saludos en misión de fundadores. Carlos Flores. Saludos a esta misión de fundadores. Dice. No, Vadillo. Viene toda la familia, tres hijos. Viene toda una familia, tres hijas y sus papás. O sea, madre y padre. Yo vivía con ellos y vivimos y nos pasaron muchas cosas. ¿En dónde? En la de su hermana. Ah. Hola, soy de Monterrey, pero radico en California. Un día fuimos a la lavandería y me sonó mi celular y era el número de mi esposo y no contesté. Le dije a mi esposo, ¿para qué me llamas? Y él me contestó, yo no te marqué mi celular. Lo dejé en la casa. Cuando llegamos a casa, chequé el celular de mi esposo y sí estaba la llamada saliente a mi número. Oh. No mames. Están cabrones esos. En el parque industrial Carlos en Guadalupe, sobre la avenida Uranio, se aparece una mujer, se atraviesa y se descompone el carro que ahí aventaban las personas porque está una alcantarilla. Los guardias de ahí no se asoman en la madrugada. No manches, qué feo. Cuenta otra vez esa la del celular, está buenísima, pero súbele más al volumen. Claudia Galarza dice, hola, soy de Monterrey, pero radico en California. Un día fuimos a la lavandería y me sonó mi celular y era el número de mi esposo y no contesté. Le dije a mi esposo, ¿para qué me llamas? Y él me contestó, yo no te marqué, mi celular lo dejé en la casa. Cuando llegamos a casa, chequé el celular de mi esposo y sí, estaba la llamada saliente a mi número. No mames. Y no había nadie en su casa, me imagino. Dicen que las niñas de la curva de la pastora pasan corriendo por ahí como a las dos o tres de la mañana. Sí, mucha gente, mucha gente me ha hablado de la curva de la pastora, que sí está bien cabrón, bien cabrón. ¿Qué más? Silvia Sepulveda, en una ocasión en la madrugada en la casa que está frente a mi casa tienen dos pinos y estamos afuera y se escuchó un golpe. Y al voltear vimos una mujer que cayó, se levanta, se sacó de la ropa y caminó hacia la calle manantial rumbo a Concordia. Y esto pasó en dos ocasiones. La segunda ocasión, mi hijo y mi esposo se fueron detrás de ella y antes de llegar a Avenida Concordia se desapareció. Una bruja. Es una bruja, una lechuza. Saludos, vayan a la casa de la perra. Ay, esa ya tiene. Ya la agotaron, hay un chorro de casas. Ay, qué payaso. En el motel nevada, mi cliente de oro se escuchan muchos lamentos, voy a ver qué pasa ahí. Nada, me salpican. Buenas noches, donde vivo hay una sombra negra y la que molesta mucho es a mi hija. La última vez la encerraron en el baño por afuera y en la noche ya no podemos salir al patio. Se siente la sombra muy fuerte y pesada. ¿Alguien ha visto lumbre así en sus casas? Que sale lumbre del patio, la fregada. Dicen que eso, cuando sale lumbre, que son los gases del dinero. Con los movimientos de las capas tectónicas, se provoca una fricción. Lo que provoca que se dé... ¡Epa! Lo que provoca que se dé... La gente viene viéndonos, nos está saludando. Y provocan que se genere el chispazo y se prende el gas. Son como gas metano, lo que se genera de ahí. Y bofos. ¿Eh? Bof. Qué feo. ¿Qué fue el caso? Se cree que si ya te reportaron balazos. ¿Balazos en dónde? Andamos chupando tranquilos. Ustedes quieren meter balazos. Qué bárbaro. Pero bueno. Vamos a ver qué hay. Además, ando en chanclas como ayer, que me vine a la barra y otra vez. Para solo ver. Otra vez. Oigan, pues, está bueno. Vamos a hacer un programa. Todos los viernes en la noche, a las 10 de la noche, voy a hacer un programa para contar las anécdotas de terror. ¿Les parece bien? Si les parece bien que hagamos un programa todas las noches y traemos invitados que nos den respuestas a cosas inexplicables. Ahí pónganme en los comentarios que sí quieren el programa. Todos los viernes, 10 de la noche, hablamos de estos temas y traemos invitados que nos den explicaciones. Para que, para que se pueda, ¿qué fue? Para que nos abordemos los temas y de aquí nos vayamos con explicaciones. La neta, si les gusta ese tema, pues, lo abordamos un día a la semana, los viernes a las 10 de la noche. Siempre y cuando ustedes me dejen en este, en el video, un comentario de que sí quieren el programa los viernes a las 10 de la noche. Sería uno de los programas para el siguiente año. Y que, en donde traigamos expertos y conozcamos las situaciones de ese tipo de, de ese mundillo paranormal, señores. Así es que, por lo pronto, pues, me da gusto saludarlos. Me da gusto saber que estén bien. Vamos a reinventarnos para el 2021, 2024. Digo, 2020. Ya no suena en qué pinche año estoy. 22. Y bueno, este, pues, ahí se ven. Mucho cuidado para los que andan en la calle pisteando. Si toman, no manejen. Acuérdense que la combinación alcohol-sangre. Ah, no. Alcohol volante produce sangre. Besos, abrazos, saludos a los ugros y a los ninjas. Bye.